Música Bueno, esto es un video más para ti en esto que es Estudio Falcone Desde luego mostrándote la parte más sensible de mi Pecho de hombre De hombre No, no, no No sufras, solo dime lo que sientes No sufras por lo que te diga tu novia Todos los hombres son iguales Pinche prosti Claro que desde luego no es la forma de que trates a una mujer Trátala con delicadeza, con amor, con besos, con excitación, con lo que te guste Es más trágico que digas Eres hermosa, eres genial No puedo vivir sin ti A que te pongas a pensar De vieja no sé con cuánto se habrá costado ¿Con cuánto se estará? Pinche vieja fea Está guapa, la verdad está guapa A veces dudamos de lo que sentimos y de lo que vemos Solo déjame decirte que esto es raro Porque el hombre reacciona de la manera más extraña Rogamos 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 Dime que no Yo también rogué en alguna ocasión de mi vida No lo vuelvo a hacer Si tú por qué me pegas Solo lo único que puedes hacer es castigarte como un mártir Oh yeah Te amo pero no debo hablarte Estoy orgulloso Es complicado cómo debes tratar a una mujer Y cómo debes hablar de ella Solo dile lo que sientes Oh, te doy en el coñazo Oh, protector Oh, protector Tranquilo, tranquilo Solo dile que la quieres Rápido, mami No es la forma de decirle a una mujer ¿Qué significa? Bien No es la forma de decirle a una mujer